saludos y buenos días mis amigos mis viajeros hoy vamos a comenzar el día aquí en un lugar muy famoso de santiago que es el café de la abuela vinimos aquí para desayunar comer algo antes de emprender nuestro próximo destino hoy vamos a ir a visitar un lugar muy famoso en puerto plata que es un ecolo llamado el gallo ecolo así que quédense en sintonía para que sigan pendientes de todas nuestras historias recuerda de suscribirte darnos like y comentar todos nuestros contenidos ya después de haber degustado un rico desayuno aquí en el café de la abuela nos proponemos a ir a nuestro destino hacia puerto plata donde nos espera el gallo ecologe que es un un hotel eco turístico donde se puede ir a pasar el día entero o de amanecer nosotros vamos a ir no no de un día para otro sino el mismo día puesto que tenemos muchas cosas pendientes que hacer así que sigan aquí con nosotros y acompáñenos en todo el camino si vas rodando desde la ciudad de santiago como es el caso de nosotros pues tendrás que buscar la autopista joaquín balaguera para luego hacer una conexión con la autopista navarrete puerto plata es un trayecto de una hora y media desde la ciudad de santiago lo único es que es bueno que vayan en vehículo alto para que no pasen la travesía que nosotros pasamos ya estamos llegando y nada vamos a ver que podemos sacar ya ustedes saben por fin llegamos acabamos de llegar ahora aquí mismo está la entrada en parte de lo que es el lugar una de las cosas que más me gustó del complejo ecoturístico es que cuando entras lo primerito que te recibe es el área de humo y grasa donde como ustedes pueden ver quien nos dio la bienvenida fue este rico menú hecho en leña y por supuesto hambre que esperas hartura no es hambre a buen tiempo y ahora miren este es el comedor el área de comida mejor dicho donde usted puede venir y desgustar un buen plato hecho a leña todo lo que se hace aquí es totalmente en leña o sea en comida tienen una decoración muy bonita donde ustedes pueden ver ahí por ejemplo los estantes lo que simboliza el eco loge y entre otras cosas más por aquí ustedes pueden ver una una hamaca que obviamente en los campos se utilizaba mucho lo que es eso miren los diseños mayormente este lugar por ejemplo obviamente como se llama el gallo de color ellos se reflejan más en darle un diseño a estilo del gallo esto es una una greca de café con sus respectivas tazas asimismo al estilo del campo y nada un ambiente totalmente agradable para usted poder disfrutar miren allá el bar como se como se ve algo totalmente muy muy bonito algo que me llama la atención totalmente y es los caminitos que le hicieron como ustedes pueden ver con una especie de piedra sin necesidad de tener que dañar lo que es el medio ambiente totalmente natural sembrado con plantas como ustedes pueden ver ahí pero miren 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 esa no sé si ustedes pueden observar miren esa ese coco esa mata de coco que está ahí o sea qué forma de usted hacer algo totalmente no a la modernidad sino hacer algo eco turístico para sin usted tener que dañar el medio ambiente por ejemplo miren ese letrero que simboliza lo pueden ver ahí de que esa área está sembrada de mango miren esa mata de mango que está o sea es algo que se debe de tomar mucho en cuenta si usted es una de esas personas que bueno pues tiene en mente no querer construir algo así siempre tenga en cuenta lo que es el medio ambiente para que no vaya a dañar todas esas áreas verdes y protegidas y que quizás puede no irse la magia de lo que simbolizan esos lugares vamos a seguir explorando vamos a seguir caminando y mostrándole todas las demás cosas señores disculpen los sudados de todo pero como ustedes entenderán estamos en uno de los países más calurosos que existen en el caribe en latinoamérica así que nada todo el recorrido que vengo haciendo para mostrárselo a ustedes pues ha detonado no que he cogido un calor aquí pero me siento orgulloso a la misma vez porque esto que hago lo hago con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes así que sigan disfrutando por ejemplo miren estos son los baños totalmente en madera ecológico un hotel muy agradable ecoturístico hemos llegado a uno de los miradores que tiene el gallo ecologe aquí como ustedes pueden ver esto es un mirador que yo quiero que ustedes vean miren la vista que tenemos lástima que no tenemos el drone para haberle dado otra mejor vista de lo que es toda esta montaña está un poco nublado parece que va a llover en breve pero más o menos esta es la vista que refleja uno de los miradores que tiene este hotel ecoturístico miren por ejemplo aquí tienen unos muebles que usted se puede venir a sentar se puede venir a sentarse con su pareja pues aquí se viene se sienta con su trago con lo que usted quiera se pone a leer un libro y a mirar ese paisaje por ejemplo yo más o menos me voy a sentar para que ustedes vean yo vengo me siento aquí excelente y me acomodo si quiero me puedo acostar también y lo que puedo hacer es es mirar hacia allá miren esa es la vista que tenemos yo les pregunté que por qué por ejemplo no esos árboles que están ahí no los recortan para que quizás las personas tengan una mejor vista pero entiendo que quizás no lo hacen por no querer dañar la naturalidad que tiene este lugar así que vamos a seguir enseñándole todos los aspectos que tiene el gallo ecolog yo les voy a dejar en la descripción de cómo se llega aquí para que no pasen el mismo trabajo que yo pasé ni me vayan a decir oye pero viajeros no me lo dijo y mira ahora cómo estoy aquí le voy a dejar la forma más fácil de poder llegar se le voy a dejar el lugar aquí en aquí abajo para que ustedes puedan venir pueden venir en familia pueden venir con su pareja o solo como ustedes quieran a disfrutar y si no quieren amanecer aquí pues simplemente van a ser como como una especie de pasadilla para que puedan disfrutar no de lo que es la comida y por lo menos el ambiente que se puede vivir aquí en un rato vamos a bajar a la piscina para poder también enseñarle una piscina totalmente natural que nada de artificial que pueden también disfrutar bañarse y también pasar un momento agradable con este buen clima bueno señores ya después de haber hecho esta travesía vamos a bajar a la piscina para que ustedes vean cómo es le quiero mostrar estos caminos para que ustedes vean cómo se puede hacer como le dije ahorita un camino sin usted tener que maltratar ninguno de los espacios verdes de los lugares así que vamos arriba como ustedes pueden ver miren la barandilla para en estos momentos así que esté yo bien ustedes puedan ir agarrándose de todo este trayecto señores esto me encantaba a mí a pesar de todo miren ese otro caminito imagino que será para otros tipos de cosas pero volviendo al tema señores la verdad es que yo a mí me ha gustado este lugar todavía me faltan algunas cositas por mostrar pero para ser de primera vez yo he estado muy muy pero muy encantado mire miren esa silla ustedes sentarse miren tiene como una especie de sombra natural para que ustedes puedan que se yo distraerse no de todas de todas las cosas que es de su trabajo el ajetreo de su trabajo de quizás problemas familiares o sea es un ambiente totalmente único miren el otro mirador allá miren el que le decía vimos un ahorita miren otro aquí o sea que mejor día y qué mejor forma de usted miren el el camino allá otro otra parte qué mejor forma de usted contribuir con el turismo sostenible que eso es lo que mayormente queremos promover si ustedes se dan cuenta en este canal todavía no hemos hecho ningún vídeo con referente algún hotel o resort tradicional que se conoce aquí en en república dominicana porque lo nuestro es más de apoyo al turismo sostenible que tiene la república dominicana sea todo lo natural todo lo que tenga que ver con turismo natural nosotros le estamos dando más prioridad a todo eso señores miren tengo una de las habitaciones que tiene que tienen como villitas voy a ver si hablo con una encargada para que me abra la habitación para poder verla pero miren todos natural de madera una jamás una hamaca ahí y mire ya estamos llegando a la piscina miren miren la piscina totalmente natural con agua extraída de uno de los ríos más cercanos para hacia acá las piedras funcionan como un poco de filtro para que el agua se mantenga totalmente limpia miren lo que es lo cristalina y azul que se ve esta agua miren tienen tres piscinas total un jacuzzi en el fondo vamos acercando un poquito más miren miren un jacuzzi totalmente natural la piscina donde usted puede venir darse y disfrutarla bien con su familia con un buen trago o lo que ustedes les guste es algo totalmente muy bonito muy precioso o si van a venir no cometan el error el mío viene con tenis para acá y estoy pagando la consecuencia porque está súper revaloso señores miren otro ángulo de lo que es el eco los miren se recuerdan lo que vimos lo primero allá arriba los baños están aquí y los vestidores y el lavamanos está aquí o sea qué mejor lugar para usted pasarla bien en su familia que el gallo ecologe así que este lugar está 100% recomendado por viajeros veo ya ustedes saben señores miren esto es una especie de baño miren esto se puede cambiar y ducharse si usted quiere antes de ir para la piscina que me parece lo correcta miren su pedacito de jabón de cuava aquí para que ustedes vean una estatua del gallo impresionante de verdad este lugar merece un 100% señores vengan aquí a el gallo ecologe apoyen este nuevo sistema ecoturístico que se está implementando entre los pueblos vengan a darle ese gran apoyo a estas comunidades que están tratando de salir hacia adelante 100% recomendado vengan a disfrutar de su gastronomía de su gente y a pasarla bien en familia así que ya ustedes saben señores por eso que ustedes me ven siempre predicando con querer cuidar todas las áreas verdes que existen en nuestro país en el mundo mejor dicho porque nosotros no podemos ir a cada lugar a disfrutar por ejemplo de ríos o áreas verdes para luego más tratarlas porque así como la naturaleza nos brinda ese cariño nosotros tenemos que devolver solo en agradecimiento como no tirando basura no haciendo nada que afecte de todas esas áreas miren en toda esta agua como les dijo ahorita proviene de un río si quizás esta área estuviese totalmente destruida nada de eso estuviera aquí y nosotros pudiéramos estar disfrutando de cada una de estas cosas así que siempre predicando con lo bueno disfruten en cada cosa que ustedes hagan pero con respeto y que por favor sigan contribuyendo con todas esas comunidades para que puedan esa comunidad de seguir en crecimiento quiero dejarles saber al gobierno central de aquí de puerto plata que sería bueno que le ayuden con la carretera a esta comunidad porque así le ayudaría más en lo que es su proceso de crecimiento a nivel de a nivel de desarrollo así que traten de ayudarle con la carretera reconstruya en su carretera para que puedan más personas puedan venir más fácilmente siempre sean un guardián del ecoturismo para que puedan siempre disfrutar de lo positivo que tiene la naturaleza recuerda que si quieres venir aquí al gallo ecológico tiene un costo de 1500 pesos por días de semana si es un pasadilla donde te incluye comida y merienda y los fines de semanas y días feriados 2000 pesos donde te incluye todo lo mencionado anteriormente señores miren esta es la una de las villas que tiene la la principal viene siendo ésta del en para acá cuenta con dos camas y unos mosquiteros ustedes saben para los mosquitos y eso pero para todas aquellas personas que desean venir a quedarse de un día para otro pues dos días hasta por una semana pues sepan y entiendan que el gallo ecológico está preparado para todos tipos de eventos así que ya ustedes saben vengan a disfrutar de toda esta hermosura ecoturística que tiene este lugar si te deseas hospedar en una de sus villas tiene un costo de 10 mil 500 pesos por dos personas donde te incluye desayuno comida y cena también tienen dormitorios desde 4000 pesos por noche y los niños de 5 a 12 sólo pagan un 50 por ciento del costo y menores de 5 años son totalmente gratis hola buenas a todos les invitamos a conocer nuestro proyecto el gallo color ubicado en la provincia de puerto plata el cupé en la comunidad del gallo iniciamos este proyecto en noviembre del año 2021 les invitamos a conocer este hermoso lugar donde puedes disfrutar de un ambiente tranquilo y sobre todo de la naturaleza damas y caballeros hemos llegado al final de lo que es este vídeo esta demostración que le hemos hecho del gallo ecológico ubicado en puerto plata el cupé y gracias por acompañarnos una vez más gracias en especial a todo el personal del gallo ecológico por todo el buen servicio que nos dieron en esta breve estadía síguenos en todas nuestras redes sociales en facebook e instagram en twitter y recuerda de suscribirte a nuestro canal nos vemos en la próxima adivinen lo que tuve que hacer empezó a llover y tuve que venir en el carro a subirlo porque si no por lo que veo va a llover mucho y la lluvia me lo va a terminar de joder señores ustedes supieron verdad que yo dejé el carro allá en la entrada apareció un motoconcho un motor para subir pero se fueron dos adelante y ustedes saben verdad miren a caminar a caminar y no he comenzado y ya voy ahogado con todo gusto y nada yo espero por lo menos llegar al flaco allá arriba porque sinceramente esto está duro duro así que ya ustedes saben vamos arriba vamos a ver hasta donde llego